Bueno, nos encontramos con Juan Antonio Corrales, subdirector del Instituto del Apoyo a la Juventud. Juan Antonio, platícanos un poco cómo ha sido esta repartición de tarjetas ID. Sí, el presidente está apoyando a toda la juventud tepicense. Ahorita él pensó un proyecto muy positivo para los jóvenes. Es un proyecto que se llama Tepic ID. Es una tarjeta que se le está obsequiando a todos los jóvenes tepicenses de 15 a 25 años. Esa tarjeta cuenta con muchos descuentos en diferentes establecimientos que están afiliados a la tarjeta. Ahorita somos más de 100 establecimientos afiliados. Entre restaurantes, cafés, cibercafés, librerías, papelerías. Hay un poquito de todo lo que el joven necesita para poder vivir a gusto, tranquilo, con descuentos. Hay veces que no tienen que para invitar a la novia o algo. El presidente Roberto Sandoval pensó en eso para obtener descuentos que no tienen ningún costo a la tarjeta ni para el empresario. Es totalmente gratis que se afilie. No más lo que ocupamos es que nos dé una promoción, un descuento en el establecimiento que tiene. Ahorita, por instrucciones del presidente Roberto Sandoval, estamos visitando todas las escuelas de Tepic, todas las escuelas, dando la tarjeta, dando su mensaje, que está apoyando a los jóvenes y para que empiecen a usar la tarjeta en cuanto la tengas. Está una página para ver todos los establecimientos afiliados que es TepicID.com. También le estamos diciendo a los jóvenes que cuando vean este letrero en algún establecimiento, es zona TepicID, van a poder usar la tarjeta. Hay promociones, descuentos, hay un poquito de todo. Está muy interesante el proyecto. Oye, Juan, dime un poco, si yo encuentro esta publicidad fuera de algún establecimiento, es porque ahí me van a hacer válida mi tarjeta. Llegas al establecimiento y si no sabes qué promoción están dando antes de comprar, oye, vi el letrero de zona TepicID, qué promoción estás dando. Oye, no me van a salir con que no, no, aquí no vale esto, no es cierto. No, de hecho estamos hablando con todos los empresarios para que percaten que sea factible el uso de la tarjeta. Si los empresarios ya no quieren ayudarnos o ya no quieren apoyarnos, pues nomás que nos digan, les hablamos para que el joven no esté sufriendo esos malentendidos, ¿verdad? Juan Antonio, esa tarjeta que me prestas por aquí, que me la pienso quedar, o no, ¿verdad? De 15 a 25. De 15, paso los 15, pero todavía no llego a los 25. A ver, ¿esta credencial tiene alguna vigencia esta tarjeta? No, le estamos diciendo a todos los jóvenes que chequen la página, como te dije, TepicID.com, ahí van a venir actualizados todos los establecimientos. Si algún establecimiento ya no quiere estar en el proyecto, nomás quitamos su logotipo. Pero cada día estamos buscando más establecimientos para que se afilien a la tarjeta. Por ejemplo, mañana van a salir otros tres establecimientos nuevos, pasado mañana otros dos nuevos. Cada día están agregándose más establecimientos a esta tarjeta. Bueno, vamos haciéndole una invitación a todos los cafés, a todos los establecimientos que aún no están afiliados aquí, para que sean parte de este gran proyecto. Estamos invitando a todos los empresarios que tengan cualquier cosa que ayude al joven, como librerías, papelerías, café, restaurante, un poquito de todo. Estamos buscando a que se unan al proyecto, es un proyecto que les está dando apoyo a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que vienen de fuera a estudiar y no tienen la capacidad económica y esta tarjeta los está ayudando un poquito más a sobresalir, ¿no? Vaya. A un descuento, ahora sí. Exactamente. Bueno, jóvenes, pues ya escucharon, espérenlos en sus escuelas, por las calles también, van a estar repartiendo en algunos puntos de la ciudad. Sí, vamos a estar informando en la página, también pueden agregar al Facebook este PiquiD, vamos a estar informando sobre eventos, estamos pensando en tener un evento en forum para hacer entrega de las tarjetas. A los jóvenes que no están estudiando, que están trabajando, también tienen la oportunidad de adquirir esta tarjeta y pues como no vamos a verlos en las escuelas, pues ahí, para que vayan checando la página y vayan viendo dónde vamos a estar entregando las tarjetas, ¿verdad? ¿Necesitan, llenan algún formato y necesitan alguna identificación del IFE o algo así? No, más llenan un formato que viene nombre, celular, mail y Facebook para poder contactar y es todo lo que necesitamos. Bueno, como escucharon, es todo lo que necesitan para obtener un descuento en los diferentes establecimientos. Muchas gracias, Juan Antonio, te dejo trabajar y seguir repartiendo tarjetas. Muchas gracias.